Como en casa Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó Con mucha alegría, con mucha diversión También entretenimiento, variedad, información Calidad en tu televisión Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó Con mucha alegría, con mucha diversión También tenemos la moda, el tiempo, la información Y el amor, no sé la inmigración Esto es como en casa Como en casa Pero una vuelta maroma acá Pero estoy así mismo, ahora mismo No, mareado Poco tú sabes que uno no puede dar esas vueltas así Buenos días Espero que su semana te hace también envuelta Bueno señores, muy contentos, felices De que ustedes nos permitan entrar en sus hogares Y compartir durante esta semana Ayer hay que aplaudirnos a todos Por esa gran fiesta de la democracia Las elecciones presidenciales y congresuales De la República Dominicana 2024 Felicitaciones para el actual presidente de la República Luis Abinader Que continuará cuatro años más A todos los que ganaron Tanto a nivel senatorial Como a nivel de diputados A los No a los A los demás Candidatos también Porque fue de verdad Señores Que una demostración De cuánto ha crecido El político en la República Dominicana A nivel de su comportamiento Yo particularmente quiero aplaudir A todos los que trabajaron En los diferentes colegios electorales Y centros de votaciones Tanto los observadores Los voluntarios Los miembros de la Junta Porque hicieron un trabajo excelente Y nosotros los ciudadanos Nos portamos muy bien No se sabe todavía La Junta no ha revelado La cantidad de votantes que fueron Pero me atrevo a decir Que fue más alta que las municipales Pero todavía quedó muy baja Porque estamos viendo La cantidad de votantes Yo agradezco Todas las muestras de cariño Por mi cumpleaños Cumplí 57 años Claro, mírenlo ahí Y quipe y empanadas Pero ustedes se lo comieron el viernes También tengo que traerle No, no, pensé que quedó La que yo me llevé Ahora tengo que traerla Yo no se olvido Yo tampoco Pues vamos a hacer algo Cuando estés libre Pero es que ustedes están a dieta Vemos los únicos que comemos Aquí somos Kimberly Cuando ellos estén libres de la dieta Que la chef Miguelina Traiga aquí Claro El pastelito Para ustedes Y nosotros los acompañamos En la semana Les traje ahí bizcocho Para ustedes Para los muchachos del equipo Y para todo Muy bien Porque tenía que llevarme Y les repartimos Ahí hay tanto del que me regalaron Aquí en el canal Como otro que me enviaron Porque a todo esto Tres bizcochos Ustedes saben Tuve que empezar Porque si no me voy a poner así Como Charo Así que muchas gracias Además de todas esas muestras de cariño Que recibí a través de las redes sociales El viernes lo celebré con mi familia En Santo Domingo Aquí en Como en Casa En el teatro Y ayer me fui a comer Con una pareja de esposos amigos Y la celebración es el lunes 27 ¿Cómo así? Todavía más celebración No, no Porque esa No, no, no Ese de un club No, no Ese de El club de los viernes Sí Porque este año No hay abierta la celebración Y no se pueden llevar invitados No se puede No todavía Yo que no sabe cuál es ese club Ese Bueno Miren Hoy no te olvides de agradecer Todas esas pequeñas cosas en tu vida Aprecia hasta lo más simple Y ama cada detalle Agradece el nuevo amanecer Y por las nuevas oportunidades Hoy vive Ríe Ama Perdona Disfruta tu vida Y sé feliz Gracias de corazón Por estar ahí Hoy 20 de mayo Se celebran muchas cosas El día mundial de las abejas El día mundial de la metrología Día internacional de los ensayos clínicos Día internacional de la enfermedad de BZ Yo no sé si ustedes sabían La verdad que me sorprendí Me puse a chequear Y es una enfermedad Multisistemática Y crónica Y tiene desde complicaciones oculares Hasta complicaciones arteriales Oye eso Oye eso Profundo El día internacional del síndrome de William No A ver Traté de buscar la información Pero no la encontré Hace de cuenta que es William Polanco El día aquí A mí me llegó también El día internacional de los recursos humanos Muy bien Muy bien Felicitaciones para todos los que dirigen ese complicado y difícil departamento Sobre todo Ada Un beso Ay Ada mi amor Un aplauso para Ada Tengo noticias para ti Santoral de hoy San Bernardino de Siena ¿Qué es lo que está pasando? No me digas No pero La astróloga dijo que nada Me eran dos en este año Tú no puedes ir para acá Bueno nadie sabe Como vamos nadie sabe Pero bueno Ay Dios mío Bueno mi amor Déjame irme con esto A donde el chefe Ya se va Pero nosotros nos quedamos aquí con ustedes compartiendo toda la información del momento Muchísimas gracias por su sintonía Y quiero felicitar también a toda la familia de Teleuniverso Canal 29 Que en el día de ayer se mantuvo dando una cobertura muy espectacular De todo lo que aconteció en el proceso electoral de la República Dominicana Eso es como en casa Bienvenidos Ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes de lo que fue esta gran cobertura Quiero decir que me encontré con algunos de estos periodistas en el colegio electoral Donde yo ejercí mi derecho al voto Y fue muy bonito ver compañeros de trabajo Ver esta planta televisiva que cada día sigue aportando a la información y a la calidad En la República Dominicana Y también en Estados Unidos, en Puerto Rico y en todo el mundo Así que muchísimas gracias a ustedes también por estar en sintonía con nosotros Sabemos que muchos de ustedes estuvieron ahí con nosotros Disfrutando de las informaciones Y también pues nutriéndose de todo lo que aconteció en el día de ayer Así es También me uno a las felicitaciones para todo el equipo de Teleuniverso Canal 29 Excelente trabajo Quiero pedir un gran aplauso también para el equipo técnico Que estuvo detrás Ahí estuvo Valeria y Gina Y todos los camarógrafos Había Valeria en un tuteo de detención Sí Desde las 5 de la mañana estuvo aquí Para estar así hoy Desde las 5 de la mañana estuvo aquí señores Muy bien Así es, felicidades a todo el equipo técnico que hizo una gran labor Junto a todos los periodistas que ya mencionó mi compañera Carmen Para que el pueblo dominicano estuviera al tanto de las incidencias minuto a minuto Y que estuviera también conociendo cómo iba pasando el proceso electoral Felicitar también a nuestro país que definitivamente ayer A pesar de que quizás no votaron la cantidad esperada Pero entiendo que hasta ahora han sido unas buenas elecciones Unas elecciones tranquilas Y unas elecciones donde primos realmente Que cada quien fuera a ejercer su voto Que es lo que se tiene que hacer Así que bienvenido a familia dominicana Hoy es lunes Un lunes donde nos alzamos con un presidente nuevo O bueno, con un presidente que continúa su mandato Y nosotros también continuamos contigo Hoy es lunes Lunes con LD Lo lograré todo Excelente Me gusta esa frase Agradecemos a La Voz de América por compartir con nosotros E iniciar la semana con buena información Y en esta ocasión queremos que tú inicies tu semana Yo sé que este fin de semana fue bastante movidito Las elecciones Y muchas veces hasta los nervios y el ansia Y entonces uno empieza a pedir picaderita Para ver el primer boletín Después el segundo Pero hoy nosotros aquí en Como en Casa Te traemos una receta que es sabrosa Además te va a alimentar muy bien Incluso te ayuda un poquito a subir las defensas Y además es súper fácil y práctica Para esto nos acompaña nuestro Que es de nosotros ya Nuestro querido Chef Gabriel Buenos días Chef Buenos días señorita ¿Cómo está? Muy bien Estamos casi combinados Claro que sí Casi combinados Y yo con el ají también También mira Porque mira que cosa Que coincidencia Con el ajícito Con el ajícito rojo ahí Así es Chef buenos días ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar una rica receta Muy saludable Y además muy nutritiva Ok Porque está contenido de mucha proteína Omega 3 Vitamina A y D Algo sumamente fácil de hacer Ok Lo que vamos a hacer hoy Es pimiento al horno En este caso No vamos a utilizar uno Como nos disponemos de Vamos a utilizar el vapor Ok Relleno de atún Que rico Eso es saludable Por todos los clavos Totalmente Sí Para eso entonces Yo hace dos pimientos Allá en el negocio Ok Como aquí no tengo ya Una estufa de fuego Al pimiento rojo Lo vamos a rellenar Con más pimiento rojo Con más pimiento rojo Pero asado Para elevar los sabores Para elevar los sabores Exactamente Aquí tenemos ya Dos latas de atún En aceite Sí en aceite Condimentado Puede ser en agua Como usted quiera Ok Pero para esto Es preferible en aceite Quizás para la hidratación Le da mucho más sabor Buenísimo Dos latas de atún Dos latas de atún Ya los pimientos Un rojo Y un amarillo Vamos a utilizar también Una cebolla mediana Dos dientes de ajo Albahaca Que no se puede faltar Para que le de ese saborcito Así de Si ese aroma Que tal Buenísimo Y también vamos a utilizar Puerro Ok Ese puerro ya Al final de la cocción Tú sabes que no es puerro Es una hierba Que no necesita cocción No Y yo siento que Eso es crudito Que equilibra Que equilibra Que equilibra También vamos a utilizar Vino blanco Para deglazar El vinito no puede faltar Y la atún ¿Usted la va a cocinar? Sí, lo va a dar un cocido Pues claro Que sí Va junto Va cocido con los pimientos Ok La cebolla El ajo El albahaca Y también vamos a utilizar Orégano Un toquecito de orégano Sal y pimienta a gusto Ok Bueno Pues esta receta hoy Sumamente fácil Sumamente fácil Y muy nutritiva Sí Porque ciertamente El ají Nos permite Nos ayuda Creo que con la digestión También Ayuda a subir Las defensas Con toda esta gripecita Que andan rodando Y la atún Pues es ley En todas las dietas Así que yo creo Que todo el mundo Va a poder disfrutar De esta deliciosa receta Chef Arrancamos Usted arranca Y nosotros nos vamos A una pausa comercial No le cambie Tras la pausa Mucho más De como en casa Como en casa Como en casa Como en casa No No Jamás De los jamases Yo quisiera Producción Pudiera por favor Darnos Ey Me encantaría ese reto Hacer un segmento De noticias Tú y yo Ay sí Míralos Míralos Listos Prestos Y todo Bueno Sanchis mencionó Al principio Que tanto Bueno Los cuatro Parecemos Como que nos dijeron Miren Faltaron los cuatro Talentos De ese programa El de la noticia Que venga El del entretenimiento La que está en la playa Que está aquí Y nos pusieron A los cuatro Tiene lógica Pero mira Tanto Kimberly Como yo Parecemos presentadores De noticias Sí Así es Hablando de Sí Es verdad Carmen y Francisco Están como de En Madrid Carmen y Mallorca Son los invitados Especiales Que quienes Sanchis en Valencia Nos reportan Desde España Entonces nosotros Estamos aquí En la americana Un saludo a nuestra gente De España Que nos ve Por cierto Kimberly No le tomo el nombre A la señora Pero el sábado Estuve por uno De los supermercados Muy populares De Santiago Y hubo una señora Que me dio un abrazo Como que me conocía De toda la vida Y me dijo Tú eres tan lindo En televisión Pero en persona Eres más bello Los quiero a todos Y los veo todos los días Como en casa Si nos está viendo Gracias Y ella sabe Quién es Así que abracitos A usted Y a toda la gente Que nos da tanto cariño Cada día Así es Y quiero aprovechar También para felicitar A Anthony Y enviarle un gran abrazo A nuestra querida Profe Miriam Bueno Les vamos a poner Un poquito En contexto rápido Miriam Es la profesora Bueno Fue Una profesora La profesora de español De oratoria En la universidad La profesora Desde que Anthony Entró Pues le está dando Seguimiento Y siempre ve el programa Ella Cada vez que cometemos Un error Siempre nos manda A decir con Anthony La forma correcta De hacerlo La mejor forma Ayudándonos siempre A mejorar De mi parte Fue la primera vez Que le pude poner Rostro a la profe Miriam Porque en el reciente episodio De la carta podcast De nuestro querido Anthony Ahí estuvo de invitada La profe Miriam Si Que bonito Fue escuchar A una profesora De tantos años Hablar tan bonito De su carrera Hablar de las cosas Quizás que le han pasado Y se lo comentaba Anthony Fuera de cámara Que ella decía Que una profesora Se convierte Casi en una madre Para los estudiantes Que bello Y que alentador Es ver que todavía Existen profesores Con ese amor Por la educación Y sobre todo Por cuidar Y proteger un poquito A sus estudiantes Así que Profe Miriam Gracias por la sintonía Y gracias por el cariño Porque siempre está pendiente De que lo hagamos bien Felicidades Bueno pongan sus alarmas Ocho de la noche Sale este episodio De la carta podcast Junto a la profe Miriam Valdés A quien le enviamos Besos y abrazos Pero besos y abrazos Le vamos a dar ahora A través de lo que Suena Suena Quedé arrancante Mira Está sonando mucho Que Kendall Jenner Asistió Al concierto De Bad Bunny Después de unos rumores De reconciliación Que hay por ahí Porque recuerden Que ustedes Que lo vimos muy juntitos Que estaban juntos Que estaban separados Que nadie sabía Pero en la mezcla Como que le vio como Sí, como una cosita Sí, sí, sí Les cuento que a través De videos publicados En la red social Ex Jenner Parece Con un abrigo negro Con capucha Ahí está moviendo En pantalla Moviendo el cuerpo Mientras suena la música La pareja también Fue vista el pasado 6 de mayo En una celebración Posterior A la ceremonia De la Met Gala 2024 Donde el artista Puerto Riqueño Actuó como Co-anfitrión Junto a Jennifer López Zendaya Y Chris Hemsworth Estaban sentados juntos Riendo y pasando El mejor momento Le dio a People En este momento Un asistente A la fiesta En el centro De Nueva York Estaban disfrutando Mucho de la compañía Del otro Sentados cerca Y susurrándose Al oído Arregló Agregó La fuente Así están las cosas Entre Kendall Jenner Y nuestro querido Bad Bad Bunny El conejo malo Y es que después De tantos rumores Y que la gente Tanto pues dijo Que tal vez Estaban separados Pues parece que Hubo reconciliación Ahora están juntitos Ahora se dan cariño Ahora se ven Pues con una química Totalmente distinta Y yo creo que Pues ellos Hacen muy buena pareja Y ojalá Y pueda prosperar Este amor Entre ellos Este cariño Señores El amor es amor Claro Olvídense del mundo Que se hayan dejado Que se reconciliaron Solo ellos dos Saben que es lo que O sea que si al final Se quieren y quieren Seguir intentándolos Adelante Bad Bunny Adelante Kendall Al final El que puede puede El que no Que de laiga Bueno y también Tú sabes Anthony Que el tema De las relaciones Eso pasa muchísimo En cualquier relación Normal Que están juntos Que se dejan Lamentablemente Por ser figuras públicas Pues sus rupturas Y sus reencuentros Están expuestos Pero cuando tú Eres joven Y estás construyendo Una relación Es parte de lo normal Pero si lo hacen La gente que están casada Que necesitan como un break Que tienen una situación difícil Y luego los vemos juntos Lo importante es Que el amor reine Nosotros continuamos Compartiendo contigo Lo que está sonando En esta ocasión Vamos a hablar De Estados Unidos Y que emitieron Una nueva alerta Hablamos de que La mining city Está subiendo De forma alarmante En Estados Unidos Es que el departamento De salud del condado Lanzó una alerta Por el aumento De contagios De meningitis En todo el país Por lo que Urgen a tomar Precauciones O vacunarse Contra esta enfermedad Esta infección Bacteriana Puede llegar a ser Mortal Se presenta Como una afección Parecida a la influenza Y llega a empeorar Rápidamente Señores Pero uno no sabe Entre la gripe La gripe mala La que anda El coronavirus Ahora también Está activa La meningitis La meningitis Es una infección De líquido E inflamación De las membranas Que rodean El cerebro Y la médula espinal Bastante complicado Según Los CDC Estos pueden Estar influenciados Por varios factores Como Las condiciones De salud Ciertos Medicamentos Y Haber estado cerca De una persona Enferma Lo que recomiendan Es mantener Hábitos saludables De alimentación Y de sueño Ahí está la alerta Para todos aquellos Que viven en Estados Unidos Pero A lo largo de Bueno Con el tema Del COVID Vimos Como Ya estamos Tan interconectados Que cualquier enfermedad Que llegue A países tan lejanos Como China Basta unos meses Para que llegue A nuestro continente Y a nuestro país Estados Unidos Es parte Casi Tenemos ahí Un gran número De dominicanos Que nos visitan Aquí también En República Dominicana Vienen muchos Estadounidenses De vacaciones Así que A estar alerta República Dominicana Y también Aquellos que nos ven En Estados Unidos A las recomendaciones Y los cambios De los diferentes CDC Tú sabes que siempre Es bueno recordar En casos como estos Kimberly La herencia Que nos ha dejado La pandemia Sobre el cuidado La higiene La alimentación Todo este tipo De cosas Que nos hace bien Que nos aporta Y que no deberíamos Dejar de hacer Yo soy uno Que de las cosas Que se me quedaron De la pandemia Yo voy a hacer La confesión Aquí Yo llegaba a mi casa Y se encontraba Un pedazo de pizza No, ni siquiera Me lavaba la mano Y entró Fuá, ya Ahora no Incluso Yo soy de los que ahora Para abrir una puerta Ni siquiera le pongo la mano Yo abro la puerta Con el todo Son cosas que se me quedaron Y que definitivamente Yo creo que de las buenas herencias Que nos dejó la pandemia Es eso Cuidarnos Tomar precaución Y sobre todo Siempre mantenerse alerta Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Yo hasta me periqueo todavía Cuando alguien estornuda Al lado Ajá, ajá Y este tipo de recomendaciones Y de cuidados Son los más fáciles Los más prácticos Incluso Hasta los más económicos Exactamente Vamos a ponerlo En marcha Para que no vuelva a pasar Anthony Está caliente la cosa Bueno hermana Yo le voy a decir una cosa Aquí el que no sacó La franelilla El que no sacó Los trajes de baño Pero papá Dios Y que fue Y no ha llegado el verano Y no ha llegado el verano Pero él está ahí Como zumbándonos en la nuquita Yo siento que el sol Estaba más cerca ayer Yo también Lo sentí Yo creo que entre el viernes Y el sábado Yo no te puedo Ayer yo casi no salí Pero viernes y sábado Yo sentía que Fuera de mi casa No había aire Bueno O sea Como que el sol Estaba así Quémate Kimberly Pero para eso estamos nosotros Para darle a ustedes Específicamente El estado del tiempo Para que conozcan exactamente A cuánto estará la temperatura En el día de hoy Mírelo aquí Anote Más información Como en casa Bueno ya estamos aquí En nuestro comedor Porque ahora vamos a hablar de moda Les recuerdo Que este es el programa Que te entretiene Te divierte Y te informa Como en casa Que se origina En la ciudad de Santiago De los Caballeros Y usted nos sintoniza A través de la nítida señal De Teleuniverso Un saludo muy especial También a los que nos ven A través de la página web De Teleuniverso TeleuniversoTV.com Que hay muchos De nuestros televidentes A través de por ahí O no sé Cibernautas Así que vamos a decir Ese término Ustedes saben Que se autorizó Que la gente Fuera Como le diera La gana Literalmente A votar Desde redes Sillas Rolo Pantalones Cortos Tuvo uno Que fue hasta en cuero En ropa interior Es decir Que la gente Ustedes saben Que es muy creativa Y se pasa Muchas veces De la raya Pero Estoy haciendo Esta introducción Porque voy a hablar Un poco De los looks De muchas figuras Que fueron A votar Y fueron de manera Relajada Y como era De esperarse También Porque La temperatura Estaba muy alta Hacía mucho calor Y no podíamos Estresarnos Vamos de inmediato A ver Varias de las Figuras Políticos De la comunicación Del entretenimiento Tanto Mujeres como hombres Que estuvieron En las votaciones Y así Vemos un poco De los looks Vamos de una vez A ver Los diferentes looks Ahí tenemos A Nelfa Núñez Que fue Como con esta Falda pantalón Como dicen Este corto En blanco y negro Con una blusa Azul Y la verdad Es que Se vio De lo más bien Bueno No entiendo Muy bien La combinación De los colores Y el estampado Pero ahora Todo es todo Nada Vamos a continuar No estoy diciendo Para mi gusto Ahí tenemos A Amelia Alcántara Con una camisa Blanca Clásica Con estos pantalones De hacer ejercicio Los famosos Pantalones jogging En color gris Y nada También ejerció Su derecho al voto Vamos a continuar Ahí andaba con tenis La gran mayoría Yuberkis Peralta Con esta tendencia Que hay de los pantalones Que son De cuello ¿Cómo se llama? Pata elefante Que son Los pantalones Que son anchos Los conocidos Palazos De los años 80 Y esta blusa Negra Que cae justamente En la cintura Y un cinturón Y bueno Tenis también Que es algo muy práctico Vamos A continuar Ahí está Carlos de la Mota Que la verdad Que fue bien fashion Con este pantalón azul Con el largo Del pantalón Que es como Mucha tendencia Que es este largo Que no es Totalmente Al zapato Ni tampoco Al tobillo Con unos zapatos Marrones Y esta camisa Que es la famosa Camisas Columbus Que son estas camisas Bueno Que se hicieron Con la idea De los trabajadores Que están al aire libre Pero que ahora mismo Es muy cómoda Es muy fresca Es una tela impermeable Y que se utiliza Ahora la utiliza La mayoría de la gente Para estar fresco Y cómodo Este tipo De camisas También Están como muy de moda En el área del cine Eso es lo que yo veo Desde aquí Creo que no es O es una camisa Bueno no Pero eso mismo Una camisa Azul en tendencia Y por supuesto Mandándole su mensaje Porque ustedes saben Que el azul Es el color del PRM Entonces había que mandar El mensaje Aquí estoy Hochi con su camisa Estampada Me encanta ese estampado Como blanco y negro Y tenía puesto Unos jeans Porque vi una fotografía También más Donde se veía más Seguimos Vamos a continuar También Viendo figuras Que estuvieron Ahí Ese cuál es Juan Luis o Jan Guerra Ese es Juan Luis Ah ok Juan Luis Bueno Esta camisa Me encanta ese color De camisa Que es con verde olivo Que le queda súper bien Y ahí está ejerciendo El derecho al voto Ay Tengo que decir algo Con relación A lo del voto Y a los observadores Y a los delegados Pero eso lo digo Al final Seguimos Vamos a continuar Ahí está El ganador Como Senador Por la provincia Del Distrito Nacional Por Santo Domingo Ahí está Omar Fernández Que tiene esta camisa Que es de lino En un tono Que es como café con leche Que se ve súper bien Y le quedaba súper bien Y la verdad es que Esta es de las Figuras jóvenes Que la gente Tiene mucha esperanza Él tiene un gran reto Señores Porque Ahora mismo Todos los ojos Van a estar puestos en él A ver qué hace Y todo va a depender De esta gestión Como senador Durante estos cuatro años Para convertirse En esa figura potable Y presidencial Vamos con El próximo Ahí está La primera dama Que fue con este pantalón negro Y la blusa Esta blusa blanca Un clásico Remangadas Para que se viera Tres cuartos Y la verdad es que Bueno La primera dama Raquel Arbaje De Abinader Tiene una energía Y todo lo que se pone Casi siempre Le queda muy bien Porque ustedes saben Que su actitud También conecta muy bien Con la gente Y siempre está Con esta Con esta actitud positiva Vamos a continuar También Ahí está el presidente Que fue bueno Con Este traje azul Un color muy Que identifica También al partido Junto con el blanco Y la camisa blanca Y la verdad Que se veía muy bien Muy elegante Y como Bueno Es la figura La figura presidencial De ese partido Porque mucha gente Dice bueno Pero fue como Demasiado vestido Porque ponerse un traje Para ir a votar Estoy de acuerdo Con una parte Pero también Ustedes saben Que eso es cuestión De estilo Y de lo que quieren mandar Y el mensaje Y lo que quieren proyectar Porque cada cual va Como entiende Que le acomoda Seguimos Vamos con La próxima De las figuras Que estuvieron Ahí hay Pamela Sued Pamela Sued Me encantó Este jumpsuit Este enterizo Que era amarillo En este tono Hermoso Manga corta Con cuello camisero Con botones Como se puso los tenis Se lo complementó Con la cola alta Muy cómoda Que también se vio muy bien Ustedes saben Que hay que tener Mucho cuidado Lo digo ahora Por el color amarillo De Pamela Que también Uno debe de ir Cuando tú no te identificas Con un partido Públicamente Tratar de ir con colores Que tampoco Llamen mucho la atención O te identifiquen Con algún partido Porque ustedes saben Como es la gente Declarativa Porque la gente Se mete en todo Entonces Hacen eso Vamos con Con el próximo look Ahí está La vicepresidenta Actual Y también electa Que está vestida De blanco Con este conjunto Que era Una camisa Tipo chaqueta Con este pantalón Me encanta El cuello Porque es un cuello Que es como Más grande De la cuenta Y con este Pequeño Escote en B Las mangas largas Anudado en la cintura Y el pantalón Muy bien Ahí votó Kimberly Mi amor También El ayuntamiento Ellas estuvieron De tú a tú Y se dieron su mano Y todo Quién sabe Bueno Vamos a continuar Señores Viendo Ahí está Nayoni También muy bonito El mensaje Que puso Nayoni Con relación A su esposo Abel Martínez Y lo que tiene que ver Con esta llamada Que hizo Abel Y también Resaltando No con la llamada Que hizo Abel Sino resaltando También la entrega Y la dedicación De la campaña Y él se expresó Muy bien también En el video Ahí Nayoni Con una blusa blanca Y un pantalón negro Que se veía muy bien Entonces Por eso les digo Que también Las figuras juegan Con los colores Porque fíjense Que Nayoni No fue con nada Que le identifique Con el partido El que su marido Era el candidato Presidencial Y también Fue fresca Y ligera Es decir Que al final También usted Tiene que tratar De ponerse Lo que entiende Que lo va a hacer Sentir cómodo Vamos con la siguiente figura Este es Sandra Berrocal Que tenía puesto Este vestido Esta tendencia Que es ponerte Una blusa Con un vestido En la parte superior Y este vestido Color crema Con esta sandalia Con la cartera Con la camisa blanca Y la verdad Que se veía súper bien Y esto es un look Bastante fresco Me gustó mucho Vamos a Eso sí Que estaba hecha de hora Mi amor Nunca tuñida Ella fue mi amor Y se batió ese cabello Ese maquillaje Para llegar para eso mismo Para hacerse su fontica Y por si acaso Le hacían su entrevista Muy bien Seguimos Ahí está Miralba Miren Cuando yo vi Esta fotografía Después yo tuve que buscar La fotografía de Miralba Me gusta este color marrón De esta blusa Que es cuello alto Sin manga En una textura Totalmente diferente A la falda Creo que es Un vestido Pero como hable La falda En corte La falda No es tan larga No es una cosa Que le arrastra Como hasta ahí Pero aquí Hubo un golpe De brisa Y abrió Como un poco La falda Y entonces Se ve así Como una de las meninas De Velázquez Y entonces Hay mucha gente Porque la gente Es creativa Señores Gracias a Dios Que ya se le ocurrió Ir sin manga Porque de una vez Le pusieron a decir ¿Y qué fue? Ahora tú eres De la religión tal Porque señores Mucho Y me gustó su cabello También se hizo su look Para sus cabellos Y su maquillaje Porque ustedes No pueden perder Nunca mi amor Sobre todo Cuando usted va A un centro de votación Donde hay muchos periodistas Y donde hay Muchas figuras que votan Vamos a continuar Con Ay Dios No yo no fui Este no fue el look Que yo utilicé Para votar Tenía una camisa Estampada Que les iba a decir Lo de las votaciones Yo voy a sugerirle A la Junta Central Electoral Porque Miren qué pasó Yo no sé si pasó En las demás mesas Cuando yo entraba A mi mesa De este lado Del lado izquierdo Estaban todos los delegados Y observadores Allí estaban los de la Junta Que te entregaban La boleta Y que se oye Y después tú te dirigías Aquí Que era donde estaba Como el podio Un tipo podio Donde tú votabas Entonces Tú quedabas frente A donde estaban Todas estas personas Observando Y mirando Si usted coge la boleta Es muy fácil Para una persona Que estar ahí Saber Por dónde A quién tú estás votando Porque tú mueves la mano Para allá Para allá Para acá O para allá Entonces Yo pienso que hay que ponerlos En un lugar Óyeme No tan de frente Pueden estar en un lado Porque de una manera u otra A mí no me importa Que supieran Por quién yo estaba votando Pero por qué ¿Por qué tienen ellos Aquí anotando Y mandando información? Porque eso es lo que pasa En muchos casos Que mandan la información Basado en cómo tú mueves el dedo Si tú ibas a votar Por Abinader Que era el número uno Tú tenías que mover la mano Hacia esa esquina Para allá Entonces Si tú ibas a votar Por el que está aquí Si tú ibas a votar Por el doy Decir Hay una forma De tratar De que eso se maree Bueno señores Ya Eso tenía que decirlo Porque Ayer lo comenté Con alguien Nosotros vamos a continuar Con este programa Vamos a la pausa Y al regreso Más información Como en casa Como en casa Estoy orgullosa Pero sí Ay orgullosa Cuántas tertulias Detrás de cámara La verdad es que Miren de los placeres De la vida Yo creo que viajar Es capaz Y romper las reglas Sí Yo lo quería decir Pero Si sientes eso Señores De manera positiva No es que Es verdad Ni negativa Eso lo dijo Ay que al menos Venga a fingir Venga a fingir Tú sabes Bueno lo que te quiero decir Es que tampoco Uno se va a poner A hacer Cometer delitos Tú sabes No Aunque si lo pensamos bien Carmen yo creo Que te está hundiendo Más deja eso Vamos déjalo Déjalo ahí Hay una amiguita No puede cuquear Mucho No yo te recogía Si me cuqueaste la boca Yo la recogía Déjalo 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 Lo que no Vamos a dejar Informaciones Vamos a las informaciones Porque la cosa está muy candente Y muy fuerte Y la cosa suena Y comenzamos hablando señores De que misión de la organización De estados americanos Entregará informe En próximas horas Así lo han confirmado Y es que la misión De la organización De estados americanos OEA Como es conocido Que observó Las elecciones Desde ayer Manifestó que la jornada De desarrollo Se desarrolló con normalidad En los sitios visitados Por sus más de 84 observadores Repartidos por toda la República Dominicana Los temas que han ido presentando Serán incorporados al informe Que será entregado En el momento justo y necesario A las autoridades correspondientes Estas 84 personas Han podido ver Que prácticamente la mayoría De las mesas quedaron Implementadas alrededor De las 7 de la mañana Pero que eso es muy buena señal Con la presencia De todos los útiles Para hacer funcionar La elección Con presencia De la mayoría De los delegados De los partidos De todas las mesas Lo que da tranquilidad Y seguridad A todas las personas Así lo expresó El expresidente chileno Eduardo Frei Quien encabeza la misión De igual modo El observador internacional Indicó Que trabajarían Todo el día Y que hoy O pasado Entregarán El informe preliminar A todas las autoridades Definitivamente Hay que decir Que en verdad Yo tenía mucho Como que no veía Un proceso electoral Unas elecciones Como tan tranquilas Como estas Al menos lo que se vio En noticias Lo que se vio En reportes Y demás Porque siempre hemos visto Motines Mucha mala educación Mucha gente Haciendo cosas No aptas Para días como estos Pero en verdad Yo siento como que Se respetó Dentro del marco De todo lo establecido Lo sucedido En el día de ayer Y eso me da Mucha tranquilidad Que bueno Que la organización De Estados Americanos Quienes han sido Los protagonistas De poder hacer Que este proceso Sea de manera Más transparente Y organizado posible Pues tengan ya Todo el informe De hoy a mañana Para que esperemos Ya por ahí Tranquilitos Que estará sucediendo Próximamente Así es Nosotros continuamos Con más informaciones Y en esta ocasión Nos mantenemos ahí Este fin de semana Ha sido un fin de semana De elecciones Fue prometedor Y nosotros continuamos Compartiendo con ustedes Los detalles Justamente Sobre las elecciones Y en esta ocasión Vamos a hablar De una muy querida Por todos Y su pronunciamiento Luego de las elecciones El día de ayer Hablamos de Nayoni Reyes Quien compartió Un emotivo mensaje En sus redes sociales Luego de la victoria De Luis Abinader Y el PRM Y voy a proceder A compartirle exactamente Lo que ella escribió Nayoni dice Agradecida de cada paso Que nos abrió Sus puertas De cada conversación Con la gente En donde ganamos Corazones plenos De lealtad Esto lo publicó La querida comunicadora A través de sus redes sociales También dice Ganamos la construcción De un proyecto Que revitalizó La manera de hacer política Hasta pronto Nos volvemos a ver Más fortalecidos Con la frente en alto Y con el favor de Dios Desde donde nos encontremos Siempre construiremos Lo mejor Esto expresó La santiaguera Nayoni Reyes Luego del primer boletín De la Junta Central Electoral Una mujer que siempre A través de los años Y en todas las posiciones Que ha tenido que ejercer Siempre la ha caracterizado Que habla desde el corazón Habla desde los sentimientos Más puros Y siempre ella Ha expresado su amor Por Santiago Pero sobre todo Su amor Por la República Dominicana Qué bonitas fueron sus palabras Y también Me uno un poquito El mensaje Que decía Anthony Que al inicio del programa Estuvimos hablando Unas elecciones tranquilas Unas elecciones Donde todo el mundo apostó A la unión De la República Dominicana Todo el mundo apostó A que estas elecciones No fueran quizás Controversiales En base a pleitos En base a Como es información negativa Y una vez más Vemos el liderazgo También que han tenido Los contrincantes En esta ocasión El liderazgo que tú Bueno Que tiene La esposa de Abel Martínez Con este lindo mensaje De unión Para la República Dominicana Yo creo que bien Lo dijiste Kimberly No solamente Bueno En el caso de Nayoni Que sus palabras Fueron muy acertadas Creo que también Una gran parte De la población Se sintió identificada Con sus palabras Pero también Bien mencionas Los contrincantes Y cabe señalar El caso de Abel Martínez Que estuvo felicitando También al presidente Actual Y presidente electo De la República Dominicana Creo que también Eso es una muestra De civismo De liderazgo De hacia dónde Debe apuntar La República Dominicana De cara al futuro Somos rivales Pero en la política Dentro del plano personal Seguimos siendo seres humanos Común y corriente Y es el caso también Del doctor Leonel Fernández Que también llamó Al presidente Abinader Para felicitarlo Y eso demuestra Que la democracia En la República Dominicana Se sigue fortaleciendo Sin embargo Entiendo que Debemos En las próximas elecciones Señores En cuatro años Salir a votar más Porque todavía Vimos una falta De personas Que no ejercieron Su derecho al voto Bueno Vamos a cambiar De tema Este es uno Que sin lugar a dudas Va a estar dando De qué hablar En la comunidad Internacional Desde anoche Se dio a conocer La muerte Del presidente De Irán Ebrahim Raisi Fue hallado muerto En un lugar Donde cayó El helicóptero En el que se transportaba Lo dio a conocer Bueno En conjunto con él Estaba también El ministro De relaciones exteriores Y otras personas Cuyos nombres Todavía se desconocen Que fueron encontradas En un lugar De un accidente De helicóptero Ayer Digo En el día de hoy Después de una búsqueda De horas A través de una región Montañosa Y brumosa Del noroeste del país Informaron los medios Estatales Él tenía 63 años Este accidente Se produce En momentos En que Oriente Medio Sigue inquieto Por la guerra Entre Israel Y Hamas Durante la cual Raisi Bajo el mando Del líder supremo En la Yotala Ali Yaman Lanzó un ataque Sin precedentes Con aviones No tripulados Y misiles Contra Israel El mes pasado A primera hora De la mañana Las autoridades turcas Publicaron Lo que describieron Como imágenes De drones Que mostraban Lo que parecía Ser un incendio En el desierto Que sospechaban Eran restos De un helicóptero Esto fue Mencioné El día de ayer Porque ayer Anoche Fue que se empezó A dar a conocer Esta noticia Y hoy efectivamente Fue que encontraron El helicóptero Y efectivamente Estaba muerto El presidente El presidente de Irán Y una situación Que como dije Al inicio Va a seguir poniendo Tensa La situación Que desde hace un tiempo Se vive en Medio Oriente Que estoy 100% segura Ya empezaron Las investigaciones Para ver Si fue producto De un atentado Si fue efectivamente Un accidente Y que pasó realmente De verdad Desde el fondo De mi corazón Les digo Que espero Que genuinamente Haya sido un accidente Porque el mundo No aguanta Una crisis más Una situación más Que tenga que ver Con un conflicto armado Así que Ojalá Esta información Se pueda esclarecer Próximamente Y que el mundo Pueda seguir su curso En paz Esperemos que Bien lo mencionamos Es una situación Que puede tensar Mucho más Todo lo que está sucediendo En los países próximos A Irán Y yo sé que Ahora mismo En esa parte Del mundo Las cosas Tienen que estar Muy tensas Porque quizás Uno están pidiendo Y orando Para que todo salga bien Carmen Y Anthony Y quizás otros Están preparándose Para tomar Algún tipo de represalia Porque hasta ahora Se está hablando De un accidente Pero sabemos muy bien Que muchos de estos países Se alimentan Y viven del conflicto Y hemos visto Como justamente Este país Ha tenido Mucha controversia Y seguro Se ha apuntado Más de un enemigo Así que Yo también Oro Porque en esta ocasión Sea un accidente Pero sobre todo Que se pueda demostrar Bueno Que se pueda demostrar Y que queremos paz Para este mundo En esta vez Pues hay uno Que sí Siempre está en paz ¿Verdad? En paz Estás en paz Cuidado Si fue como El presidente Abinader Que le dijo A un candidato Bueno Bueno no El candidato Tú no viste ese video En las redes sociales No ¿Qué le dijo? Sí Rafael Paz Aprovechó Para decirle al presidente Se encontraron En el colegio electoral Y cuando ya se iban A despedir Rafa le dice Le deseo mucha paz Sanchis Mucha paz Para ti Adelante Namaste Namaste Porque ahora Todas las reinas De belleza Todas las reinas De belleza Hacen así Como si fueran Asiáticas Orientales Y pertenecieran A esas culturas Mi hermana Eso es Para esa mujer De por allá Las de aquí Acostúmbrense Como a saludar De manera diferente Hagan así Hagan así Hagan algo diferente Pero no estamos aquí Para eso Déjame No pero José Se pasa Tranquilízate Francisco Hoy 20 de mayo Se celebrará El día mundial De las abejas Y queremos Que ustedes disfruten De este reportaje Sobre Estos polinizadores Las amenazas Que están sufriendo Y la importancia Que tienen Para la tierra El 20 de mayo Se celebra El día mundial De las abejas Para crear conciencia Sobre la importancia De los polinizadores Las amenazas A las que se enfrentan Y el beneficio Para toda la tierra Fue en octubre Fue en octubre Del 2017 La celebración Del día mundial De las abejas Las abejas Y otros polinizadores Como las mariposas Los colibrís Los murciélagos Permiten la reproducción De muchas plantas Incluidos los cultivos Para alimentación Son indispensables Para la conservación De la biodiversidad Nos avisan De los riesgos ambientales Indicando la salud De los ecosistemas locales Son varios Los factores Que amenazan A las poblaciones De abejas En el mundo Y no todos ellos Se conocen Entre los conocidos Los pesticidas Los insectos invasores Los cambios En el uso De la tierra Los monocultivos Que reducen Los nutrientes Y el cambio climático Según la ONU La celebración Del día mundial De las abejas Tiene los siguientes objetivos Llamar la atención De la población mundial Y de los políticos Sobre la importancia De proteger a las abejas Recordar Que dependemos De las abejas Y otros polinizadores Proteger a las abejas Y a otros polinizadores Para contribuir De forma significativa A resolver los problemas Relacionados Con el suministro De alimentos Y eliminar El hambre En los países desarrollados Detener la pérdida De la biodiversidad Y la degradación De los ecosistemas Y de esa manera Contribuir al logro De los objetivos De desarrollo sostenible Bueno, súper interesante Este reportaje Sobre el día mundial De las abejas Ayer estaba viendo Hay un programa De televisión En uno de esos canales De cable Que tiene que ver Con las obsesiones Que tiene la gente Y presentaban El caso De una mujer Óyeme Bueno Que tiene reumatismo Y tiene artritis Y se había hecho Está tan adicta Y tan obsesionada Con la picadura De los mosquitos Enrique de los mosquitos De las abejas Que ella misma En las diferentes coyunturas Ella tiene panales de abejas En el patio de su casa Y se busca Y ella misma Se pincha Con el aguijón Por lo menos 15 veces al día Y la verdad Es que quedé impactado Pero todo en exceso Es malo Porque usted sabe Que eso se utiliza Para contrarrestar Muchas dolores Y enfermedades Pero también puede causar La muerte Porque eso no deja De ser un veneno Claro Entonces estamos aquí Sí Estamos aquí Con el chef Gabriel Porque recuerden Que del restaurante Mar y Tierra Que está En la Vicente Estrella Esquina R. César Tolentino Ahí está Usted lo puede identificar Porque ahora hay un mural De él Y de la chef Miguelina Muy bonito Muy bonito Que lo hicieron Entonces ahí está Menú del día Además usted nada más tiene Usted se hace a mi hijo de yo Y después por Whatsapp Cuando usted está Antojado de algo ¿Cómo le pasó A la chef Miguelina En estos días Con unos kipes Y unos tacos Y unas cosas De sus clientes Que llamaron Que querían que le prepararan eso Sí Pero es que así Que se debe hacer Tú ves esta misma receta Que estoy preparando Usted llama con anticipación Y se le guarda Eso es la ventaja Cuando usted llama A tiempo Nosotros hacemos ya la lista Le preparamos lo que usted desea Estos pimientos Es un pimiento morrón Sí Pimiento morrón O pimientos rojos Como le llaman decir El primer paso que yo utilicé Fue asar los pimientos Allá en el restaurante Unos pimienticos Pimientos rojos Ah que se utilizaron Para la mezcla Para el relleno Exactamente ¿Y cómo es que eso se...? Todavía se sigue haciendo Como frente a la hornilla Así mismo Igualito El mismo procedimiento No me diga En la misma hornilla Yo utilicé en ese caso Una parrillita Se la coloque encima Encima entonces Puse los pimientos Ahí los hice Por unos minuticos Ahí Hasta que estén ya quemaditos Ajá Una vez estén quemaditos Limpiarlo por supuesto En el grifo Quitarle las carcaritas Las carcaras ya quemadas Y aquí lo traje Pero ya En el proceso Para el relleno ¿La mezcla con el atún fue...? Con el atún ¿Pimiento? Pimiento El pimiento que hace También cebolla Junté una cebollita En brunoise En pequeños cuadros O dos dientes de ajo También para el sabor Albahaca Por cierto Que se le da Otro tipo Sí, claro Muy bueno Entonces hice un sofrito Con todo eso Con un poco de aceite de oliva Ajá ¿Esto qué es...? Es el puerro Ya hace el final De la cocción Cuando ya esté listo Se le pone Se le coloca ¿Qué sabe que a mí No me gusta el pimiento ¿Verdad? No le gusta Pero de ninguna forma Ni ningún tipo Ni nada de eso No me gusta el sabor De la única manera En que me gusta el pimiento Es Cuando lo hacen Como jugo Y que para subirte La defensa Nada más Ajá Porque yo soy Un buen bebedor Pero hay algo Del sabor Que no me gusta Y me dicen Que el pimiento Es muy refrescante Muy refrescante Y nutritivo Tiene un dulce Un poquito dulce También Es dulzón Voy a tener que Tratar de Ponerme en eso Porque he aprendido Que uno no puede decir Que no te gusta algo Si tú no la has probado No la has probado Ya yo he probado Y no me gusta No porque antes Yo decía eso Antes yo decía De la Tayota Que no aporta nada Que malísima Que si yo Que patatín Y alguien me dijo Tú la has probado Entonces ya me la han Me la han dado A probar Como de varias formas Y la verdad Es que no me gusta De ninguna de las formas Entonces ya Exactamente Porque hay personas Que sin probar las cosas No le gusta Solamente porque lo ve No le gusta Pero tú lo probaste No, pero no me gusta Déjeme preguntarle ¿Usted ganó o perdió ayer? Yo Ponte por partidos Sí Gané Gané Pero gané Por diferentes opciones Exactamente No me haga hablar No me haga hablar No es que yo sepa Es que Eso mismo Bueno Al final Pero no tanto aquí en Santiago No se vio tanto en Santiago En Santo Domingo Sí se vio Y en varios lugares Como el voto fraccionado Sí Es decir Gente que votó Por el presidente De una De un partido Por el senador De otro partido Y por el Por diputados De otro partido En Santo Domingo Lo puedo certificar Porque tengo mucha gente Cercana Tengo entendido No No tengo entendido Lo puedo certificar Ese triunfo de Omar Se basó en la juventud Sí Se basó en la juventud Sobre todo De primeros votantes Así que eso Hay que tomarlo Muy en cuenta Los partidos Bueno Que es algo Que la verdad Es que Que es bueno Que lo sepan Exacto Ya vamos a montar Vamos a rellenar Mira eso Que rico Mira como eso entra Mira las que están a dietas Mira eso Los que están ahí Con una Ahí Lo llevamos Y ahora Vamos a taparlo Ese Ay que rico Mira como una calabacita Una calabacita Y lo tapamos ahí Eso sí Hay que sacar Ah porque eso no ha terminado Es que eso va ahora Con la cosa que él trae el otro día Que parece como oriental Que se abre como una flor Entonces eso se pone ahí En el centro Vamos vamos Creativo El que está de este lado Acaba de enfocar Espérese No le está peso Porque santo Dios Vamos entonces Espera que lo punchen Y que se pueda ver Mire eso Eso mayormente Esto no es fácil señores Mírenlo ahí ya Esto mayormente se lleva al horno Esa flor se abrió La de cosa Se abrió ahí claramente Muy bien Pero eso tiene agua Sí tiene agua En el fondo Ah porque eso es como Como a baño de vapor Exactamente Para que se cocine el vapor Eso es como un horno Como en este caso No tenemos un horno Ahora tápeselo Ahora se pone aquí Muy bien Ay santo Pero no se cero Ahora lo tapamos Ahora lo tapamos Para que eso se ponga Déjalo ahí Por lo menos 15 o 20 minutos Para que el pimiento Se cose un poco Ya ahí está el plato Ya listo Ya listo Es una buena comida Es muy buena Sí Muy nutritiva Una comida Una cena Todo eso Señores Nosotros vamos A una pausa Ya estamos bastante adelantados Con el programa Del día de hoy Pero todavía queda mucha información Para que después no se venda la boleta Mi amor No que los artistas Señores No hola Ya regresamos Los artistas Cuando Se ponen Eso era antes Que la gente inventaba muchísimo Ponían Y ese tipo de cosas Sin estalo Ahora Cuando lo dicen Es porque es verdad Porque si no es un daño Usted deja de vender boletas Entonces estábamos hablando De una situación de alguien Pero nada No vamos a dar muchos detalles Tampoco No podemos chismear mucho Porque hoy es luna Pero muy brilloso Bueno señores Vamos nosotros entonces Con las noticias Del entretenimiento Y voy yo Con una Eso es que Imagínate aquí ¿Qué? Lo iba a acabar a él mismo Porque él es que me está haciendo señal Lo que pasa es que no me puedo poner Eso polvo Ni con esa mota Ni con esa tropa Estos son coros internos señores Pero bueno Miren les decía Que realmente estoy muy feliz Porque ustedes saben Que las noticias Que tienen que ver con mujeres A mí me encanta Sobre todo esta Que realza El talento De una mujer Que ha dado de que hablar Y me refiero A Sofía Vergara En Barranquilla Le van a hacer Una estatua Similar a la de Shakira Shakira La actriz Model y presentadora De televisión colombiana Sofía Vergara Tendrá una estatua En su honor En su natal Barranquilla Norte Un homenaje similar Al que se hizo A la cantante Shakira Informó este domingo El alcalde de la ciudad Alejandro Char El funcionario Hizo el anuncio Durante la inauguración De una nueva etapa Del malecón Un parque lineal Construido a orillas Del río Magdalena Que se ha convertido En una de las zonas Más visitadas De esta ciudad Del Caribe colombiano Sofía Vergara Es una campeona También tendrá Su estatua En el malecón Es una mujer Que ha puesto en alto En nombre de los Barranquilleros Auténtica Gran profesional También estamos pensando Que el malecón Es el espacio Para hacerle Este homenaje A ella Expresó El alcalde De esta ciudad A mí honestamente Me fascinó Leer la noticia Porque si creo Que Sofía Es una mujer Que ha puesto en alto La bandera colombiana Y que también Señores Con ella Se ha Abanderado De las banderas Valga la redundancia De Latinoamérica Porque nosotras Y nosotros Nos sentimos Muy identificados Cuando la vemos A ella En la gran pantalla En Hollywood Y decimos Óyeme Los latinos Tenemos un espacio En la industria Sí pero yo A ver Yo estoy muy de acuerdo Con eso Pero yo me pongo A pensar Cuántas mujeres Destacadas Tiene Barranquilla Aparte de ellas Que son artistas Figuras públicas Tal vez mujeres Que aportaron En la historia De Barranquilla Entonces no sé En qué momento Ellos van a parar De hacer estatuas Porque si se llevan De esas Van a llenar La Barranquilla De estatuas Pero eso pudiera ser Por ejemplo Una marca ciudad Una ciudad Que tenga estatuas De mujeres Que se le ha rendido Homenaje Claro que sí Eso es parte De la marca ciudad Porque tú vas Óyeme Hay gente Que va a visitar Los lugares Como parte de la historia Y puede ser Que se incluyan Mujeres Que han luchado Quizás Por la reivindicación De algún derecho Por la independencia Colombiana Que han tenido Alguna participación Importante En otro sector Que no tengan Que ver con la política Ni el mundo artístico Y se convierte En un espacio Donde todos van a ver Quienes son las mujeres Que están representadas En las estatuas Eso pudiera ser Perfectamente Bueno puede ser posible Ellos tienen que destinar Un buen budget De recursos para eso Así es Ben Affleck Fotografiado Pero yo quiero saber Tu opinión Díela No mi hija No hay tiempo Ben Affleck Fotografiado Con su anillo De matrimonio Y esto Y esto Para Y calla un poco Los rumores Sí claro Separado En proceso De divorcio Los rumores De separación De Jennifer López Y Ben Affleck Han corrido Como pólvora Recientemente Y siguen en aumento De acuerdo Con las últimas Informaciones El actor Se fue de la casa Soñada Que compraron Recientemente En Los Ángeles California Ahora el actor De Batman Fue captado Sin el anillo Ah no Fue captado Sin el anillo Yo pensaba Que era con el anillo Detalle El medio estadounidense TMZ Que fue visto Por los paparazzi Circulando Y en su mano izquierda Ya no se encuentra La argolla matrimonial No obstante El pasado 16 de mayo Ambos famosos Asistieron a un evento En Los Ángeles Para apoyar A sus hijos Bueno Hay rumores De que es eso Y eso Realmente Surgió A raíz Del Met Gala Donde ella fue sola Señores Bueno No sé Ustedes saben Que Jennifer Lopes Le encanta Y siempre Que puedo Digo su opinión Ustedes saben Que ella Está en su momento No está en su momento Ella siempre le ha gustado La cuestión De ser el centro De atención Y hay gente Que va Superando Y quemando Esas etapas Y Ben Affleck Nunca Ha sido Una persona De estar mucho En el medio Ah es cierto El va a los estrenos Por sus películas Es decir También él cometió El error De involucrarse Con Jennifer Por esta situación Tú ves De que son muy expuestos Y a él no le gusta Esa parte Pero nada Sánchez Ella tiene que darse Su terapia Ahí voy Ustedes no creen Que definitivamente Todo esto Habla de la inestabilidad Claro Emocional De ella Bueno yo creo Que tú lo comentaste Son los que Ella tiene que buscar ¿Qué es lo que pasa? Porque es que ella trae Este tipo de personas Y de figuras Que no les gusta El mismo ambiente De ella Tú ves Aunque estén Involucrados En ese ambiente Pero bueno Nos vamos con otra noticia Y finalizamos con esta Y les cuento Que Mel y Mel Pues ha estado Trabajando junto a Farruko En un nuevo álbum Y esta noticia De verdad Que alegró muchísimo A los fanáticos De ambos Y sobre todo A los dominicanos Que nos sentimos orgullosos De que una dominicana Esté colaborando De esta manera Farruko encontró En la rapera dominicana Mel y Mel El sentimiento femenino Que estaba buscando Para su nuevo álbum La mamá del rap Fue su coach vocal Y formó parte De la producción Junto a otros productores Este álbum Yo lo coproduje Con una mujer Como Mel y Mel Mel y Mel RD Y la maestra Meli Casi todo el álbum De lo que te escuchas Por debajo Voces de mujeres Y cosas Es Meli Con Tofarruko Nos alegramos Y lo felicitamos Y de verdad Que bueno Muy talentosa Aquí está ya El pimiento Pimentico Pimentico asado Relleno de atún En este caso La señorita Claro Y abra cadabra Ay me amas Fue tu matullido Ahí Guau Qué bonito Un plato sumamente delicado Bonito Muy nutritivo Por cierto Lleno de proteínas Vitamina Gracias Yo tengo plato Y yo no como cosas Mi amor No me gusta el pimiento Y no voy a Y la tuna Pero lo probo yo Entonces Quedaron tuyos Mi amor Nos sacó del bolsillo Gracias por acompañarnos Soy Luis Inicio de semana Hasta mañana Esto es como en casa Esto es como en casa Como en casa Con yo no como cosas Yo no como cosas